¿Por qué llorar cuando todo se acaba? Sería mejor no recordar lo que pasa Si ese amor te mintió y te traicionó Debes seguir por el camino sin rencor Y encontrarás quien te sepa querer Seca ese llanto, ese llanto de mujer Que no llores, pues la vida enseña Que cuando algo se termina algo empieza Y de adelante encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue su corazón Ya no llores, dulce niña Porque algún día te llegará el amor No llores, dulce niña Ya no llores, pues la vida enseña Que cuando algo se termina algo empieza Y de adelante encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue su corazón Ya no llores, dulce niña Porque algún día te llegará el amor Ya no llores, dulce niña Ya no llores, dulce niña Ya no llores, pues la vida enseña Que cuando algo se termina Gracias por ver el video.